¡Pasen! ¡Pasen! ¡Pasen al circo! Pero cuando caminas entre vidrios la vida no es igual No es igual ¡Qué bonito es soñar! Y soñar puedes volar Pero cuando te duermes siempre muertos La vida no es igual No es igual Su abuela un día me dieron A probar de su sangre mi altar Y aprendí con la historia A remediarla sin presencia De pensar ¡Qué bonito es vivir! Y ser parte de la creación Pero cuando tenés que siempre vivos La vida no es igual No es igual No es igual No es igual opioid Como quedan No es igual 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 Los Prinzipos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.